Hola de nuevo y bienvenidos a este ejercicio donde seguiremos desarrollando nuestro oído a través del reconocimiento auditivo en esta ocasión de acordes mayores y menores. Ya sabéis que los acordes son uno de los elementos más básicos de la música y el reconocimiento auditivo de los mismos nos puede ayudar a seguir desarrollándonos como músicos. ¿Cómo lo haremos? Como siempre tendremos la nota la 3 y a continuación un acorde que puede ser mayor o menor. Todos los acordes van a estar en estado fundamental, es decir, con la nota más importante del mismo en el bajo y ya sabéis que estos acordes van a ser triadas, es decir, con tres sonidos cada uno de ellos. Tendréis tres repeticiones para cada uno de estos acordes y al final del ejercicio las soluciones, como siempre. Venga chicos, ánimo, nos vemos al final del vídeo. Venga chicos, ánimo, nos vemos al final del vídeo. Venga chicos, ánimo, nos vemos al final del vídeo. Venga chicos, ánimo, nos vemos al final del vídeo. Venga chicos, ánimo, nos vemos al final del vídeo. Venga chicos, ánimo, nos vemos al final del vídeo. Venga chicos, ánimo, nos vemos al final del vídeo. Venga chicos, ánimo, nos vemos al final del vídeo. Venga chicos, ánimo, nos vemos al final del vídeo. Venga chicos, ánimo, nos vemos al final del vídeo. Venga chicos, ánimo, nos vemos al final del vídeo. Venga chicos, ánimo, nos vemos al final del vídeo. Venga chicos, ánimo, nos vemos al final del vídeo. Venga chicos, ánimo, nos vemos al final del vídeo. Venga chicos, ánimo, nos vemos al final del vídeo. Venga chicos, ánimo, nos vemos al final del vídeo. Venga chicos. Venga chicos, ánimo. Venga chicos, ánimo. Venga chicos, ánimo. Venga chicos, ánimo. Venga chicos, ánimo, nos vemos al final del vídeo. Venga chicos, ánimo. Venga chicos, ánimo. Venga chicos. Venga chicos, ánimo.